Esta imagen, bueno, surge de una fotografía que aparece en la cuenta de Elon Musk en Twitter. Parece anunciar otro proyecto que está alejado, por cierto, de las carreteras, alejado también del espacio, porque se trata de una bebida, Teslaquila o Teslaquila. En su etiqueta dice 100% puro de agave y este parecería ser el prototipo. Dice Elon Musk que llegará pronto, lo cierto es que fue Tesla la que solicitó el registro de la marca, la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos y es la primera solicitud que hace Tesla en todo 2018. Bueno, la idea en relación con este prototipo surgió de una broma que él mismo hizo vía Instagram en el mes de abril, en el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Teslaquila 100% de agave, estará observando el Consejo Regulador del Tequila en México. No es el primer producto inusual que presentamos, ya habíamos visto el modelo miniatura para niños del auto Model S, que originalmente estaba disponible solo para aquellos que compraban un Tesla tamaño real. o los 20 mil lanzallamas que vendió The Boring Company en su página web. Además Tesla vendió 200 tablas de surf a 1.500 dólares cada una, por cierto, en menos de 24 horas.